Hola, hoy vamos a hacer una torta de mango y de licuadora súper fácil de hacer vamos a hacer prácticamente todo en la licuadora y después nada más le vamos a dar una batida a mano para unir la harina con toda la mezcla que vamos a hacer es una masa bien líquida por lo tanto no nos va a quedar una torta de aquellas bien esponjosas que hasta podemos rellenar y todo no es una torta para comerla así sola para degustarla con un sabor increíble a mango único ustedes van a ver que les va a fascinar esta es una receta mía esa masa queda así líquida porque es mi receta así ustedes pueden modificarla pueden agregarle tal vez más harina si la quieren más esponjosa pueden reducirle la cantidad de mango etcétera pero si siguen al pie de la letra mi receta y después la preparan les va a fascinar se los garantizo torta de mango imagínense y sin perder más tiempo vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar tres mangos maduros no importa la clase que sean si son grandes usen tres si son pequeños usen cuatro doscientos ochenta gramos que es igual a dos tazas de harina de trigo de todo uso oleodante es indiferente utilicen la que tengan a mano cuatro huevos ciento veinte gramos de mantequilla que es igual a seis cucharadas en el momento de hacer la torta la vamos a derretir un poco para que se mezcle bien con todos los ingredientes si quieren también pueden usar aceite en vez de mantequilla en ese caso utilicen media taza que es igual a ciento veinticinco mililitros una taza de azúcar que es igual a doscientos veinte gramos más tres cucharadas de azúcar que es igual a 50 gramos coloquen las separadas porque las vamos a utilizar por separado una cucharada de polvo de hornear levadura en polvo un molde redondo de 24 26 centímetros de diámetro puede ser con chimenea con un orificio al centro puede ser redondo normal no importa en mantequillado y enharinado un poco de azúcar en polvo para pulverizar en la torta por encima una vez que ya está lista pero eso es sólo si ustedes quieren es opcional lo primero que tenemos que hacer es cortar los mangos yo corte dos mangos en cubos le retiré la semilla pero la piel no la piel se la dejé los cortamos así porque los vamos a llevar a la licuadora y necesitamos todo esto porque nosotros vamos a hacer una torta bien saludable con bastante fibra con bastante vitamina y bastantes antioxidantes que están contenidos en la piel del mango y uno de los mangos los corte así bien pequeñito este este si le retiré la piel y la semilla porque esto lo vamos a agregar luego en la masa cuando ya esté lista antes de llevarla al horno ok vamos a comernos una torta de mango con bastante mango una vez ya cortados los mangos vamos a reservar estos mangos cortados con su piel a este mango vamos a agregarle las tres cucharadas de azúcar y vamos a mezclar esto muy bien y ahora lo vamos a reservar tenemos aquí la harina y tenemos acá el polvo de hornear vamos a agregar a la harina el polvo de hornear y mezclamos esto muy bien y ahora la vamos a tamizar vamos a utilizar un bol más grande donde después podamos hacer el resto de la masa a mano porque la primera parte de la masa la vamos a licuar y después el resto lo vamos a hacer a mano ahora la vamos a reservar y en este momento vamos a comenzar a hacer la masa en una licuadora vamos a agregar el mango que cortamos en cubos con su piel y agregamos el azúcar ahora vamos a licuar ahora que ya hicimos este concentrado dulce de mango vamos a agregar los huevos y volvemos a batir ahora que ya tenemos esto bien cremoso le vamos a agregar la mantequilla que la derretí un poco en el microondas para que no estuviera dura y tampoco fría y volvemos a batir en este momento vamos a prender el horno y lo vamos a poner a una temperatura de 180 grados centígrados para que se vaya calentando mientras nosotros terminamos de hacer la masa porque está casi lista vamos a batir esto un minuto más ya tenemos esta parte de la masa de la torta lista ahora vamos a hacer lo demás a mano tengo aquí la harina que yo había tamizado junto con el polvo de hornear y voy a agregarle la mezcla que hicimos en la licuadora y ahora voy a mezclar esto con un batidor manual para que se incorpore la harina muy bien en esta crema que habíamos hecho y ahora vamos a agregar la mitad del mango que habíamos mezclado con el azúcar acá dentro de la mezcla y la otra mitad lo vamos a reservar para ponerle por encima a la torta así nos quedan pedacitos de mango mezclamos y ahora ya tenemos nuestra masa lista para ponerla en el molde para llevarla al horno tenemos aquí el molde y ahora vamos a ponerle el resto del mango por encima y ahora vamos a ponerle el resto del mango por encima ahora la vamos a llevar al horno a una temperatura de 180 grados centígrados y debe estar en el horno aproximadamente de 45 minutos a 60 minutos, una hora pero después que yo la retire del horno yo les digo exactamente el tiempo que ya estuvo en el horno 180 grados centígrados que son 350 grados fahrenheit acabo de retirarla del horno estuvo exactamente una hora a 180 grados centígrados 60 minutos ahora vamos a dejar que se enfríe que se ponga tibia para entonces poder desmoldarla nuestra torta ya está tibia entonces voy a desmoldarla voy a pasarle un cuchillito así por acá para asegurar que está bien desprendida vamos entonces a desmoldarla ok y aquí tenemos nuestra torta de mango lista ahora yo voy a ponerle un poquito de azúcar en polvo por encima ustedes se lo ponen si quieren si no ella está lista ya para comérsela y ahora sí está lista ahora voy a cortarla porque yo quiero saber cómo quedó por dentro yo espero que les haya gustado esta torta de mango que preparamos hoy no queda tan esponjosa como una torta normal porque era una masa bien líquida porque tiene mucho mango a menos que ustedes quieran hacerlo con menos mango y con un poco más de harina entonces allí les queda una torta mucho más esponjosa pero esta así queda con un sabor intenso a mango que a ustedes les va a fascinar se los garantizo yo ahora la voy a partir para que ustedes vean la miga por dentro de la torta viene un olorcito a mango increíble y claro yo ahora la voy a probar voy a partirlo para que ustedes vean la miga encontré un pedacito de mango que delicia demasiado delicioso wow no se puede pedir más muy bueno increíble prepárenlo les va a fascinar y ya que están en el canal suscríbanse yo les dejo acá abajo del vídeo en la descripción la receta completa para que ustedes la copien y después preparen esta torta fabulosa y tan fácil de hacer sobre la receta está el enlace de mi canal y de vuestro lado derecho también está el círculo con mi imagen y ustedes pueden clicar en cualquiera de los dos que los lleva a la página principal del canal y se pueden suscribir después de suscrito clican en la campanita y así van a recibir siempre todas las notificaciones de todos los vídeos que yo publique dejen sus comentarios de todas las recetas y en especial de esta torta de mango de licuadora tan fácil y tan deliciosa me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta y hasta allá chao y yo sigo comiéndome mi torta porque está muy buena de verdad bien 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 ¡Gracias!